Desde hace un par de semanas el periódico virtual El Páramo trasladó sus operaciones al municipio de Sonsón con el fin de estar más en contexto con su razón de ser. Este periódico tiene entre sus objetivos informar, educar y comunicar sobre el medio ambiente, la cultura y el ecoturismo. Nace en el año 2014 con el objetivo de integrar a los cuatro municipios de la subregión Páramo Abejorral, Argelia, Sonsón y Nariño con los demás municipios del oriente antioqueño y sensibilizar a estas comunidades sobre la importancia de la protección y conservación de los recursos naturales especialmente los complejos de Páramo. Sabemos que Sonsón tiene un importante complejo de Páramo donde abundan especies de fauna y flora únicas en el mundo y pues a través de este medio lo que queremos es sensibilizar a las comunidades sobre buenos hábitos de protección y conservación. Dentro de los proyectos que se vienen liderando desde esta iniciativa se encuentra el fortalecimiento al sector turístico del municipio e incentivar a que este haga parte de la red de pueblos patrimonio de Colombia. Iniciamos siendo un perfil en Facebook, luego creamos nuestra página web que es un blog www.periodicoelparamo.gymdo.com y a través de este espacio compartimos las noticias de la región de El Páramo con todos nuestros lectores, tenemos un alcance de aproximadamente 5.000 personas que nos ven acá en Colombia y en el mundo también, es un medio global con énfasis en la región y el país. Desde este periódico se promueve la conformación del primer colectivo de comunicación y periodismo ambiental del suroriente antioqueño, para el cual se vienen realizando las inscripciones en el punto Vive Digital Plus ubicado en la Ciudadela Educativa. Además nosotros ofrecemos los servicios de asesoría, diagnóstico y planes de comunicación, producción audiovisual, fotografía y también la producción de contenidos para radio, prensa y televisión. Entonces lo que hemos hecho durante este tiempo es darnos a conocer, que las personas sepan que el oriente antioqueño y Antioquia tiene un ecosistema de páramo que es frágil, que necesita del cuidado de todos nosotros y pues a través de este medio hemos querido llevar ese mensaje a todos. Las personas interesadas en hacer parte de esta iniciativa periodística pueden acceder a una mayor información a través de sus redes sociales en Facebook como Periódico El Páramo, en Twitter como arroba periódico EP y en la página web www.periódicoelpáramo.jimdo.com